El padre, la madre, primos, tíos y conocidos, todos eran sospechosos, pero esta semana el misterio quedó atrás porque una audiencia fenomenal conoció el rostro del hombre de guante negro que mantiene secuestrada a Elisa. Y si pudimos saber quién tenía la pelirroja adolescente, cómo no iba a tener final feliz una telenovela tanto más larga que Abigail. ¿Se trata de dónde está Lucas? Bueno, el ahora ex goleador de Colo Polo cruzó el Atlántico y llegó nada más que al Borussia Dortmund de Alemania. Otro que también cambió camiseta fue el pitbull Gary Medel. Ahora el ex volante cruzado viste a la cazaquilla del imponente Boca Juniors e inició una vida nueva en tierras trasandinas. No fueron días fáciles en el hospital Félix Bulnes. Altas concentraciones del anticoagulante heparina se encontraron en pacientes que fueron sometidas a cesáreas, provocando incluso víctimas fatales. Todas las operaciones se cancelaron y deberán realizarse en otros centros asistenciales. Aunque eso no fue lo único inesperado, también la baja en el índice de desempleo en Santiago, porque rompiendo todos los vaticinios la cifra descendió casi un punto en comparación a marzo de este año, llegando a un 11,9%, lo que significa que en estos últimos cuatro meses 30.800 personas han podido escuchar a Gardel cada fin de mes. ¡Gracias!